Amigos de Once Diario, desde el estadio BBVA, Rayados deja ir una importante oportunidad de poder seguir sumando puntos, de poder ponerse en la posición número 3 de la tabla de nuevo. Hoy pierden ante Chivas, esta noche de miércoles 2 a 1 en el BBVA. Ligan su segundo partido consecutivo con derrota en esta misma cancha, en el regreso de la afición. No han ganado, desde que la afición regresó en liga, no han ganado en este estadio. Son dos partidos ya seguidos que el equipo Albiazul no puede conseguir la victoria. Y deja más dudas que respuestas concretas de cara al clásico regimontano ante Tigres. Un encuentro importante, tal vez el más importante en el torneo regular. Y Rayados con estas dos derrotas, sin duda alguna que deja o que pone a pensar a más de uno sobre su accionar. Esta noche ante Chivas, más allá de lo que pueda decir el aficionado del arbitraje, que hoy estuvo muy caliente el aficionado dentro del BBVA, estuvo reclamando mucho al árbitro, también por segundo partido consecutivo. Sin duda alguna que Rayados dejó de hacer muchas cosas. Funes Mori se ve presionado por el gol 122. Por ahí Maxi apareció un ratito, pero no fue tanto lo que el argentino hizo en el encuentro. Y también resaltar el hecho de la solidez defensiva. Hugo González hoy tampoco se vio con tanta seguridad. La afición se lo recordó también. Así que Rayados está en un bache. Un bache del que tendrá que salir sin duda alguna en el siguiente partido, si no quiere rezagarse en la tabla general. Están todavía en el cuarto lugar, pero Santos está muy cerquita. Y Rayados que no viene jugando nada bien, que hoy careció muchísimo de ideal frente, que tuvo mucho titubeo en la zona defensiva. Por ahí Gustavo Sánchez se fue expulsado, dejó con uno menos otra vez a Rayados. Así que tendrá que analizar muy bien el Vasco que regresará para el partido ante Tigres. Y que mandará un posible once que nosotros le tendremos en el transcurso de la semana. Les recuerdo que sigan nuestras redes sociales de Once Diario MX y nuestra página de internet también www.oncediario.com para enterarse del día a día de Rayados y también de Tigres, además de los equipos de la Liga MX, para que estén muy al pendiente de todas las situaciones de cara al clásico Región Montano, que se avecine ya el próximo sábado y que tendremos sin duda alguna la cobertura para ustedes. ¡Gracias!